Vamos a abrir la pista con este tema nuevecito, nuevecito. Se llama La Zampuesana con Trompetas, Grupo Megacali. ¡Sabroso! ¡Vamos iniciando ya! ¡Sabroso! ¡Toda la perrobalda! ¡Venga, González! ¡Todos, todos, todos a bailar! ¡Todos, todos, todos a gozar! ¡Venga, Cali! ¡Vamos bailando! ¡Ven! ¡Rosa! ¡El más conocido que famoso! ¡El sinfamoso de reina! ¡Ven! ¡Se realiza! ¡Rosa! ¡Ven! ¡Si conoces a papá perro, ¿por qué conoces a perro barba? ¡San Luis de los Chavos! ¡Dónde la barba! ¡Puro, pero puro! ¡Puro, pero puro! ¡Ya, ya, loco! ¡Ya, ya, loco! ¡Bien! ¡Y su hijo se fue sano! ¡Dale, bonito! ¡Dosa, me feo! ¡Peroza! ¡Alcuminita americana! ¡Y su hijo se fue sano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Si destaca la nación! ¡Ándale, chaparrito! ¡Si destaca la nación! ¡Ay, que bate un perrazo a tu tamaño! ¡Ah! ¡Ah! ¡El infamoso huerdero! ¡Todos los infamosos! ¡Toda la comisión! ¡Chuchito! ¡Chato! ¡Jorge! ¡Chiela! ¡Dani! ¡Saúl! Ándale Felipe, Marachilo Juan y Quique, Luis López, ahora, dale, que suenen los tambores, que suenen los tambores, desde el barrio Bravo de Quipito, Ulises Monroy. 9, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1, llame eso, fürsal списло, con su viejo súper sano y lo vamos a ver al continente americano y la vaca, la vaca y yo, y yo, si destaque a la nación si distingue a la nación, destaque a la nación, destaque a la nación ¡Dale! ¡Que suene! ¡Que llore esa trompeta! ¡Dale barita, baricoá! ¡Sobrezo! ¡Dale barita, baricoá! ¡Sobreza! ¡Anale! ¡B터�era! ¡Qué bonito!